El Telecentro Baracuense Primada Visión prepara detalles para garantizar la programación de fin de año. La familia Guantanamera disfrutará de propuestas cargadas de emotividad con el protagonismo del talento local en una variada cartelera. De manera especial estaremos colaborando con los colegas de Solvisión en una revista especial que ellos tienen despidiendo el año. Vamos a tener también el día 27 un espacio muy seguido también en esta temporada Voces de mi Ciudad. Y el día 29 vamos a estar con muchos, muchos amigos y artistas acá en este set. Es una posibilidad de destacar lo que ha acontecido en el paisaje audiovisual. Asimismo, el equipo de trabajadores asume con gran entusiasmo las últimas jornadas de transmisión del 2023 en pos de agradecer la compañía de su audiencia tras las pantallas. Primada Visión va a despedir el año junto a la familia Baracuense. Nosotros hemos pasado un año bastante difícil, pero siempre con la intención de llegar a cada uno de los hogares Baracuense. Y agradecemos por este medio a toda la familia de este municipio por acompañarnos las tardes, la edulnes, miércoles y viernes durante todo el año. El 2024 vamos a mantener la misma intención. Vamos a trabajar pensando en el público baracuense que es para quienes trabajamos. Y es desde aquí, desde Primada Visión, donde somos más baracuense. En aras del festejo, Primada Visión utiliza todos sus recursos para un cierre de año cargado del más auténtico sabor de la primera villa cubana. Alexa Sujay, Canal Cubano, de Noticias.